... Desean las mentes inquisitivas saber si el mercado alcista ha tocado a su fin o si por el contrario vamos a ver más ganancias. Los analistas de Value Investor Portal nos dicen que el crecimiento económico que se está experimentando en Estados Unidos unido a los estímulos de la Reserva Federal parecen ser la receta correcta del médico para que la renta variable siga con sus altas. Sin embargo estos analistas también advierten que hay importantes retos como por ejemplo el compromiso de la misma Fed de retirar sus estímulos así como el sentimiento que apunta a un techo del mercado y el hecho de que el propio mercado alcista se encuentre en la última etapa del ciclo económico. En este sentido estos expertos nos dicen que con indicaciones que apuntan a que el mercado se está sobrecalentando debemos ser precavidos. Si hemos tenido la suerte de participar en este mercado alcista deberíamos quizás sacar algo del dinero que tenemos en la mesa y si por el contrario lo que queremos es apostar ahora nuestros ahorros cuanto menos debemos hacerlo con cautela y tener en mente la siguiente frase y consejo de Warren Buffett. Haga las cosas sencillas y si quiere acumular acciones hágalo en el largo plazo y nunca nunca venda cuando las noticias sean malas y estas acciones estén cerca de sus máximos. Si miramos ahora la estricta actualidad de los mercados vemos que Europa opta por las compras a media sesión y sube de media un 1,30%. De momento es todo, nosotros volvemos luego con el cierre de las bolsas europeas. Gracias por ver el video.